¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, vamos a jugar con Oryx ¿Por qué? Bueno, porque... no sé por qué he hecho eso Es increíble, yo estoy completamente loco A ver, para la gente que no lo sepa, hace poco sacaron ya, de manera oficial para todas las plataformas Las nuevas notas del parche de mitad de temporada Las cuales han traído cambios de balance en diferentes tipos de personajes Ayer comentamos un nerfeo importante que le hicieron a Nock Y hoy, amigos y amigas, vamos a comentar un buff muy pero que muy tocho que le han hecho a Oryx Para la gente que no lo sepa, bueno, Oryx es capaz de trepar por las trampillas O sea, colarse por las trampillas, por así decirlo Y bueno, pues ahora lo hace un 30% más rápido de lo que lo hacía antes Vamos a ver la diferencia, o sea, vamos a ver si realmente es notable, ¿no? Hostia, esto que si es notable, tú, o sea, es que no sé A ver, la gente que no lo haya jugado no lo sabrá, ¿no? Pero es que antes es como que se quedaba aquí, ahora iba mirando un poco, ¿no? Hostia, que locura, tío Bueno, pues vamos a aprovechar que hay bastantes trampillas en este mapa Y vamos a ver si podemos hacer alguna joda guapa, ¿sabéis? Vamos a ver si podemos hacer alguna joda guapa, la verdad Oye, estaría guay, tío, que pudiese abrir la trampilla de... De baños arriba y poder subirme al techo, tío Estaría muy guapa Atención, el enemigo ha encontrado una bomba Ahora vamos a levantar, chavales Pongo otro cargador No sé por dónde me viene Somos un tío fuera de cocina Ok Me van a puxar maletas también, o sea, van a puxar por agua Aguantame Vale No, 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 no No, 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 no Me voy ¡Nooo! ¡No está droneando en el spot! ¡Hijos de puta! ¡Me está droneando en el spot! ¡Qué cojones! ¿Cómo que droneando en el spot? Me han troleado mis compañeros, tío ¡Qué cabrones! A ver, yo confío en que se lo haga, la verdad He's on hallway He's on hookah He's on billard now On aqua He's going office, he's on office He's pushing office Vamos, amigo ¡Bueno! ¡Nice! Sí, señor ¡Buena, buena, buena, buena! Eh, hostia puta, me han troleado Me estaba diciendo que estaba droneando ahí, ¿sabes? ¡Hijos de puta! Bueno, está bien, está bien, la verdad Oye, hemos podido ver un poco, ¿no? Cómo es la diferencia O sea, mola mucho, tío Es como que ahora lo hace ultra rápido, tío Está muy guay, la verdad O sea, lo necesitaba, ¿eh? Lo necesitaba Creo que es una mejora muy positiva Y además Esto pues hace, obviamente, que el personaje, pues Oye, se tenga más en cuenta, ¿no? O sea, lo mejore No es que se vaya a utilizar ahora una barbaridad más por esto, ¿no? Porque tampoco es una cosa que vaya a cambiar completamente la jugabilidad Pero sí que es cierto que es una cosa que suma, ¿no? Es una cosa que hay que tener en cuenta Es una cosa que está bastante, bastante bien Que mejoren y que cambien En este caso a este personaje, ¿no? Pequeñas cosillas que, bueno Nos pensamos que a lo mejor no son tanto Bueno, pues a lo mejor sí A lo mejor a la hora de decidir si el personaje merece la pena o no Para ciertas situaciones Pues sí puede merecer la pena, ¿no? Por este tipo de cosas Entonces, pues eso La verdad Muy guay, tío Me gusta, me gusta Mi opinión Sobre este cambio Es que está guay O sea, le damos un aprobado Está bastante chulo Vale, vamos a abrir trampillas, chavales Tenemos que abrir la trampilla de Juca Vamos a abrir toda la puta trampilla No quiero reforzar más Porque, no, mi puta madre Me va a tirar toda la puta partida reforzando Quiero reforzar la trampilla de Juca Reforzar, digo, abrir, perdón De rosa, perdón Vale Vamos a abrir la trampilla de Office también Vamos allá Y la de maletas también Y así podemos tener un poquito ahí de... De jugabilidad guapa Vamos a ver lo que hacen No os la tenemos que jugar mucho con las trampillas Porque obviamente, pues, te expone muchísimo Y no puedes hacer absolutamente nada Entonces, pues, que no vaya a haber nadie, ¿no? Vamos a aguantar aquí A ver si pusear esto o algo ¿Estoy recargado? Oye, podríamos hacer un agujero aquí, ¿no? Sí, efectivamente A ver si no cargamos alguien Bueno Están puseando esto Nooo Me estaba cortando Joder, joder, joder Fuse is up Eh, on top Qué cabrón, tío Me estaba cortando el sinvergüenza, tío De verdad, qué aburrimiento de gente, tío ¿Qué es pushing you, bro? ¿Left side? Es un blue, es un blue Está vendidísima la esta Esa puta Confiamos, confiamos en el equipo Confío plenamente en el equipo, tío No me dan chance ninguno, tío Si me hubiese volado a tomar arriba, ¿sabes? Cargarme al fuci Si estaba en la zona de VIP Pero el tío todavía seguía arriba Se ha acabado de dropear de la zona de baño, ¿sabes? El puto push Hostia puta La has liado, cabrón Behind you, guarda Aguanta ahí, amigo Eres una blanda Don't buff, bro No te muevas Behind you ¡No te muevas, tío! Ya te ha escuchado Último agente aliado en pie Sabe que está, sabe Por eso no está poseando ¿O no? Claro que lo sabes Es que te has movido, tío No te tendrías que haber movido, por Dios O sea, qué manera de complicarse la vida, tú Bueno, no pasa nada, chavales 1-1 Vea, va Nos vamos a ataque Y vamos a ver si podemos cerrar esto, tú Maverick, la verdad Está en la zona de bocina Vamos a ver qué podemos hacer, tú Me apetecía pillarme un Maverick Es que llevo tiempos de jugar con este arma un poco Es un poco... A ver, está muy bien este arma, ¿eh? La M4 esta Está bastante, bastante voz, ¿no? Pero... ¿Me puedo subir aquí? La gente se subía ahí, bro Yo no sé cómo lo hace, pero... Bueno, supongo que no será muy complicado, ¿no? Tampoco A ver cómo está esto Bueno Increíble play Hostia, puta, ¿no? El Sedax está en nuestras manos Queda uno de los enemigos Con la madre que me parió, ¿no? Este ni está seguro ¿Dónde, coño, está? Ah, que está arriba Está arriba, ¿no? ¡Ah! Me dio en el pie Me dio en el pie ¿Te imaginas que morimos todos? Por ese tío ahora Yo creo que vamos a morir todos Nice Buena, 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 buena Hostia, puta Yo creo que el Lesion Se llevó un susto bastante gordo, tío O sea, el puto El puto Lesion Se tuvo que llevar un susto bastante gordo Es que yo me pensé Que estaba en baños, ¿eh? Pero bueno Fuimos suerte ahí, la verdad Bastante nice Vale, creo que están en hookah ahora, ¿no? Exacto, están en hookah Vale, vamos a tener que pillar El defensor Porque esta gente... Oh, ¿te lo pillas tú? Sí, pillatelo tú, amigo Perfecto, gracias Gracias, amigo mío Oye, pues vamos a hacer una cosa Vamos a ver si nos podemos llevar A alguien aquí Rápidamente, ¿no? No, pero no me ha abatado la ventana, amigo Esta puta Pero si aquí no hay nadie, tú Pero si aquí no hay nadie, jolio Si me puedo meter, ¿no? ¿Se han descrito, ves? O sea, literalmente Me puedo meter Me voy a meter ¿Qué? A cola Me cago en tu puta madre A cola Joder, macho Yo esperaba que me iba a poner ahí El hijo de puta Me ha visto antes el cabrón No sé cómo, pero me ha visto antes O si puedo, si más Me habrá visto y ya está, ¿no? Hostia puta, tío El puta cola de mierda Pues por eso vamos a perder La puta ronda, chavales La madre que me parió Pero bueno Yo qué sé Lo tienes en la esquina Yo si fuese la IQ Le pegaba una ruseada Que lo mataba fácil You can kill him IQ O sea, literalmente Pique a él y mátalo, por Dios Wow, pique O sea, por favor Pique a él, tío Yo can plomb Hostia, la puta IQ Es un puto cagado de manual, ¿no? La puta IQ Es un puto cagado de manual, tío ¿Te imaginas que lo mata? A ver, hay uno abajo Y el otro arriba, ¿no? Ah, no, creo que están Los dos arriba, ¿no? Sí Están los dos arriba Pero ahora se le ha movido Uno de izquierda A ver, si mata a uno Se la puede hacer Pero tiene que matar a uno Que va Está jodido, tú Está bastante jodido Left side O sea, está la parte de izquierda Cerrado, además O sea, le va a piquear 100% Lo sabía yo Lo sabía yo Fíjate, tú Bueno, pues nada Pues a la última ruta A ver qué podemos hacer Adiós No sé ni dónde están, chavales La verdad Vamos allá Vamos a ver si podemos Entrar directamente Por el principal, tú Aunque antes había Una persona por mí, ¿no? Escondido En modo rata extrema Fíjate, tenemos un pie ahí No sé dónde coño es a ello No se ha metido para baños Activando gel Ha encontrado una bomba No me lo puedo creer O sea Vamos a ver si con suerte A ver Pues no No ha habido suerte Al fondo Sabía que me iba a picar uno Pero porque, tío Eres un pusher manual O sea Literalmente Vamos a ir back Pero la puta Diana, tío Es que no entiendo Lo que hace, loco La Diana es increíble Era como que simplemente Quería que yo muriese Y luego ella pues pusear ¿Sabes? O sea Qué locura Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, su edición Se agradece Y dejadme aquí abajo En los comentarios Que les ha parecido Este cambio que le han hecho a Oryx Nos vemos Chao, chao Adiós, adiós